Hubo ayer en el fútbol, porque Cerro Porteño otra vez empatando, no consigue los resultados y que a lo mejor desea en el torneo local. Y bueno, los hinchas fueron buena onda con Fossati, no le gritaron de todo, pero exigieron resultados y es como que se quedaron ahí muy pendientes de lo que va a decir el técnico hoy en la reunión con Juan José Zapag y con el ingeniero Oscar Franco. El partido arrancó con un gol tempranero, ahí está el Chiche Corujo que me va a meter el centro, Johnny Favro, golazo, un golón de Jonathan Favro que le pegó. ¿Con todo el golón? Sí, se volvió y con todo, y más todavía con Favro pegándole de primera desde fuera del área, golazo. Empata el Cerro de Franco, Fabián Balbuena, ahí está, en primera oportunidad Diego Barreto tapaba, dio rebote y estaba Fabián Balbuena el defensor haciéndose goleador. Terminaba el primer tiempo con otro golazo y esta vez Fidencio Oviedo, atiendan de donde le pega. Ahí, pimba, adentro, Fidencio Oviedo colocando el segundo gol de Cerro, toda la fiesta para el equipo azulgrana, el equipo de la capital, pero el segundo tiempo, atiendan esto, Rogero Ledwitz, este jugador es el goleador artillero del equipo franqueño convirtiendo otro golazo. Qué lindo partido vivimos ayer, ahí está, Fossati nervioso con su equipo, pero ayer no tuvo que culpar al arbitraje, no pasó nada, Carlos Amarilla más bueno que de costumbre, impresionante, hasta desconocido. Carlos Amarilla ayer mostrando tarjeta solamente en el segundo tiempo y bueno, Cerro Porteño en que no pudo, empata, se queda a 13 puntos de Guaraní, ya no hay nada que regularizar, imagínense, prácticamente levantando el pañuelo del adiós en este torneo. Fossati quedaba como que él se iba a inmolar para que aquí el arbitraje se modifique. Disculpenme, no es así tanto. No se puede ir el presidente, no se pueden ir los dirigentes, no se pueden ir los futbolistas, el único que se puede ir es el director técnico. Ayer me atacaba el Cerro Porteño a la salida del estadio y me decían, no, nosotros estamos tranquilos porque lo que hizo Fossati fue meter presión. ¿No te diste cuenta hoy como Carlos Amarilla ya estuvo arbitrando? Ay, qué bueno. Gracias a Fossati tenemos, vamos a ver, pero por favor. Eso es lo que me decían algunos hinchas en el Cerro Porteño. Eso te quería preguntar, ¿no hubo reacción ahora en el partido, tipo la hinchada, no le pasó facturita? Es que ha hecho una onda. Es que ha hecho una onda. Es que ha hecho una onda. Eso es lo que vimos ayer en el estadio del Defensor en el Chaco. Y obviamente hoy es un día muy importante no solamente por lo que va a pasar con Fossati, sino también por la lista de convocados de Gerardo Peluso. Ayer se manejó y mucho, que justo Villar no vendría inclusive. Y que el arquero... Dicen que ya le habló, pues... Y habló Peluso con él. Habló Peluso y le dijo, voy a poner a los que están mejor en este momento. Y creo que se entiende que Diego Barreto va a ser el arquero titular en este combo de partidos ante Colombia y Perú. Y hablando...